El próximo viernes se producirá un eclipse solar, que es un fenómeno por el cual la luz del Sol es total o parcialmente ocultada al interponerse un astro entre él y el observador, en este caso la Luna. Este fenómeno ocurre muy pocas veces, el último del que se tienen datos fue en noviembre de 2013, y para ver el siguiente tendremos que esperar hasta el 21 de agosto de 2017. En España, este eclipse lo veremos como parcial, aunque en el Atlántico y en el Ártico tendrán la fortuna de poder contemplarlo totalmente. Durará en torno a los 133 minutos, algo más de dos horas, y alcanzará su un punto máximo a las 10 y 6 de la mañana en Ciudad Real, donde se producirá un oscurecimiento del 64%. Los expertos nos advierten de los serios daños que puede ocasionarnos el visualizar sin una protección adecuada este fenómeno. Por ello, nos sugieren una lista de recomendaciones. No mirar directamente al Sol con gafas normales, nunca debe usarse espejos ni vidrios ahumados, radiografías, cámaras o vídeos, ni instrumentos o telescopios que no estén preparados para ello. De no usarse un método seguro, podría ocasionarnos serios problemas de visión, e incluso en el peor de los casos, la ceguera. Un método seguro para observar el Sol es proyectarlo sobre una pantalla, valiéndonos para ello de dos cartulinas. Separadas entre sí por unos 50 centímetros, se perfora una de ellas y se orientan ambas perpendicularmente al Sol. Así, se puede observar la imagen del eclipse, proyectada de la primera a la segunda cartulina. Los ciudarraleños podrán estar pendientes de este hecho inusual de la astronomía desde las 9 y 3 de la mañana hasta las 11 y cuarto.